Terror en el bloque. El posible encuentro entre Vladimir Putin y Nayib Bukele se ha mostrado como la chispa que podría encender una revolución geopolítica. Con la reciente reelección de Bukele y su visión audaz de une el salvador soberano y próspero, se abren las puertas para una alianza estratégica con Rusia, un gigante que ha resistido las sanciones y las presiones occidentales con una resiliencia envidiable. Así lo dio a conocer Félix Ulloa, vicepresidente de El Salvador, quien ha dejado claro el tema. Las sanciones no frenarán a una Rusia autosuficiente y El Salvador está listo para aprovechar las oportunidades que el BRICS y el nuevo banco de desarrollo ofrecen. Mientras tanto, Biden y sus aliados observan con recelo. Entonces, ¿será este el principio del fin para la tiranía económica de Occidente? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Lo sufren en Estados Unidos. La posibilidad de un encuentro entre Vladimir Putin y Nayib Bukele ha generado un sismo en los pasillos de poder de Washington y sus aliados. Y es que la reciente reelección de Bukele para un segundo mandato de cinco años ha cimentado la continuidad de una política exterior que, según su vicepresidente, Félix Ulloa, está abierta a nuevas alianzas estratégicas, incluyendo una potencial adhesión al BRICS. Así, este movimiento no solo sería un jaque al dominio económico del dólar, sino también un giro estratégico que pondría en jaque a la geopolítica occidental. Por ello, Ulloa no dejó espacio para la especulación. La visita de ambos mandatarios es una posibilidad que está siempre en la mesa de las conversaciones, mencionó. Con estas palabras vertidas en una entrevista con los medios rusos, el vicepresidente salvadoreño dejó claro que las relaciones entre Moscú y San Salvador están más fuertes que nunca, pues durante más de tres décadas estos países han tejido una red de colaboraciones que abarca desde el intercambio cultural y estudiantil hasta el sector energético, un campo vital en la economía moderna. El Salvador, con su economía digital emergente y sus intentos de diversificar la deuda externa, ha mostrado interés en el nuevo banco de desarrollo creado por el BRICS. Y ante esto, Ulloa fue enfático y aseguró, cuando el BRICS abra las opciones, seguro que estaremos atentos y poder presentar nuestro portafolio, nuestra cartera de créditos. Pero la ironía no se pierde aquí, ya que mientras Washington y Bruselas se jactan de sus sanciones contra Rusia, Bukele y su administración han sido claros en su postura. Estas medidas son ineficaces. Al respecto, según Bukele, no van a tener ningún resultado debido a la fortaleza intrínseca de Rusia como superpotencia. Recursos naturales vastos, talento humano y una estructura financiera robusta son, en la visión de Bukele, los pilares que hacen a Rusia invulnerable a las sanciones occidentales. Además, la balanza comercial entre Rusia y Centroamérica, actualmente desproporcionada, es otro punto de interés. Ante esto, Ulloa subrayó la necesidad de mejorar el ambiente comercial y diversificar los productos exportados, alejándose de los tradicionales agrícolas. Y con las exportaciones centroamericanas superando los 46 mil millones de dólares y las importaciones rusas apenas alcanzando los 40 millones, hay un enorme potencial sin explotar. En este contexto, El Salvador se presenta como la puerta de entrada a Centroamérica para los inversionistas rusos, quienes, según Ulloa, ya han mostrado interés en la región, por lo que la posibilidad de inversiones rusas en sectores clave de la economía salvadoreña, es una perspectiva que seguramente está provocando noches de insomnio en la política exterior de Washington. Con esto, queda claro que la escena global está en un estado de cambio constante, y el posible acercamiento entre Bukele y Putin no es solo una anécdota en las relaciones internacionales. Es un movimiento calculado que podría reconfigurar alianzas y desafiar el status quo impuesto por Occidente. De esta manera, El Salvador y Rusia, dos naciones que, en teoría, tienen poco en común, están encontrando un terreno común en su deseo de desafiar las estructuras de poder dominadas por Occidente. En un mundo donde las sanciones se han convertido en la herramienta favorita de coerción, la resistencia y la búsqueda de nuevas alianzas estratégicas se han vuelto cruciales. Y es que Bukele y Putin, con su enfoque decidido y su rechazo a seguir las reglas impuestas por otros, están trazando un camino que podría redefinir el balance de poder global. Mientras tanto, en los despachos de Washington, los estrategas se debaten entre la incredulidad y la preocupación, pues la posibilidad de que un país centroamericano, tradicionalmente bajo la influencia estadounidense, se acerque a una superpotencia rival, es un desafío directo a su hegemonía en la región. Por esta razón, un encuentro entre Bukele y Putin no solo consolidaría estas características, sino que también enviaría un mensaje claro a Occidente. Rusia sigue siendo un jugador clave en el tablero global, capaz de influir en todas las regiones del mundo. Asimismo, el bloque, compuesto por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, representa una alternativa al orden económico global, dominado por el dólar y las instituciones financieras occidentales. Y en este sentido, la adhesión de El Salvador no solo fortalecería el BRICS, sino que también proporcionaría al país centroamericano nuevas oportunidades de desarrollo y cooperación. En este contexto, las declaraciones de Ulloa sobre la diversificación de la deuda externa y la apertura a nuevas opciones de financiamiento son particularmente relevantes, pues la dependencia de las estructuras financieras dominadas por Occidente ha sido una carga para muchos países en desarrollo, y la búsqueda de alternativas es una tendencia creciente. Además de ello, las sanciones contra Rusia, un tema recurrente en la retórica occidental, han demostrado ser un arma de doble filo. Mientras que buscan debilitar a la nación, han forzado a Rusia a volverse más autosuficiente y a buscar nuevas alianzas. Al respecto, el rechazo de El Salvador a votar en las sanciones de la ONU es un claro indicio de su postura independiente. No consideramos que este mecanismo de presión sea el que vaya a regir las relaciones internacionales entre los estados, así afirmó Ulloa, subrayando una visión de la diplomacia basada en la soberanía y el respeto mutuo. De esta manera, países que se niegan a ser subyugados por las potencias dominantes están encontrando nuevas formas de colaboración y apoyo, por lo que la posible alianza entre El Salvador y Rusia es un capítulo más en esta historia, uno que promete desafiar las expectativas y remodelar las dinámicas globales. Por otro lado, es interesante notar cómo la adopción de Bitcoin por parte de El Salvador ha sido vista como un movimiento disruptivo y valiente en el ámbito económico global. Al igual que la potencial alianza con Rusia, este paso refleja la disposición de Bukele de desafiar las normas establecidas y buscar nuevas soluciones para los problemas económicos de su país. Y, respecto a ello, la integración de tecnologías emergentes y la búsqueda de alternativas a las estructuras financieras tradicionales son estrategias que podrían llevar a El Salvador a un nuevo nivel de desarrollo y prosperidad. Además, la inversión rusa en sectores clave de la economía salvadoreña podría tener un efecto transformador, ya que la experiencia y los recursos de Rusia en áreas como la energía, la infraestructura y la tecnología podrían ayudar a El Salvador a superar muchos de los desafíos que enfrenta actualmente. Mientras tanto, la respuesta de Occidente a esta posible alianza es predecible. La hostilidad y el sarcasmo con que han reaccionado no son más que un reflejo de su temor a perder influencia en una región que tradicionalmente han considerado bajo su esfera de control. Por ello, la visión de Bukele de un El Salvador independiente y soberano, capaz de tomar sus propias decisiones y buscar sus propios caminos, es una inspiración para otros países que se encuentran en situaciones similares. Putin, por su parte, continúa demostrando su habilidad para adaptarse y prosperar en un entorno global en constante cambio. Su capacidad para forjar alianzas estratégicas y desafiar las estructuras de poder dominadas por Occidente es un testimonio de su liderazgo y visión. De esta manera, este posible encuentro entre Bukele y Putin no es una simple casualidad, sino un golpe maestro que deja a Biden y sus aliados occidentales sudando frío. Mientras Washington se revuelca en su desesperación por mantener su decadente dominio, líderes como Bukele y Putin están construyendo un nuevo orden mundial, donde la soberanía y el desarrollo no están sujetos a las garras del dólar. Por ello, no cabe dudas de que El Salvador, con su audaz adopción de Bitcoin y su potencial adhesión al BRICS, está reescribiendo las reglas del juego global. Pues Bukele no solo desafía, sino que se ríe en la cara del viejo orden occidental. Mientras Biden intenta en vano reparar su tambaleante hegemonía, Bukele y Putin están forjando alianzas que prometen un futuro más justo y equilibrado. ¿Cuánto tiempo le quedará entonces al imperio de sanciones y manipulaciones de Occidente? Pues la historia la escriben los audaces. Y El Salvador está tomando la pluma con un descaro que Biden solo puede envidiar. Económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande El Salvador